Bueno, listo, ¿cómo entrar a un garaje? Muy fácil, tenemos el garaje, como se dan cuenta la entrada del garaje no es tan ancha Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, ustedes piden tutoriales, yo los leo y se los doy, prácticamente el canal es de ustedes porque yo simplemente soy su servidor Bueno, ustedes me pidieron cómo entrar a un garaje en reversa, entonces el día de hoy les voy a enseñar eso Ey, pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales sobre parqueo y reversa que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miren y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, listo, ¿cómo entrar a un garaje? Muy fácil, tenemos el garaje, como se dan cuenta la entrada del garaje no es tan ancha Y son simplemente tres pasos que le van a servir en cualquier tipo de automóvil excepto en una camioneta con platón Entonces bueno, primer paso Bueno, esta táctica la pueden hacer solo con embrague, listo, muy sencillo, jugando con freno y embrague No tienen que acelerar, a menos de que tengan una rampa o algo así, o estén en subida Primer paso, van a colocar el hombro de ustedes en la mitad del parqueadero donde se van a estacionar En este caso sería, a ver, falta un poquito ahí Ahí estamos en toda la mitad de nuestro parqueadero Pues sí, de la entrada de nuestro parqueadero Luego de eso, de nuestro garaje pues Luego de eso, vamos a dar toda la dirección hacia el lado opuesto Donde estamos, donde vamos a meter el carro al garaje O sea, al lado opuesto del garaje Toda la dirección Entonces, perdón, estábamos así, ¿cierto? Entonces va una y todo hasta el otro lado Listo, hasta que no les dé más Y volvemos y arrancamos En este momento estamos en primera, muy sencillo Y ahora vamos a mirar el vidrio atrás El triangulito, la última parte del triangulito La vamos a hacer casar, ¿con qué? Con la puerta, ¿listo? Con la puerta de su parqueadero O también, si hay algo que sea largo Aquí ustedes tienen que usar el sentido común Este, este murito sigue, va parecido a la puerta ¿Cierto? Queda justo al ladito de la puerta Ahí, acuerden que también es la segunda puerta de su garaje, ¿no? Esa es la primera, no, esa no la toman Es la segunda puerta del garaje Y ese murito va hasta acá Entonces pueden tomar la puerta O más bien este murito que puede estar más cerquita ¿Listo? Entonces, bueno, va El muro de la casa o la puerta secundaria Le sirve, ¿listo? Obviamente el muro o la pared que combina con la puerta, ¿no? Y entonces, va Llegamos ahí Triangulito con puerta O con el murito También sirve Ahí, ahí quedó Si se dan cuenta, ahí quedó Entonces, bueno Luego de eso Toda la dirección para el otro lado Toda Hasta el tope O sea, para que la colita ya entre hacia el garaje O sea, toda la dirección al otro lado Donde la tenían Enganchamos reversa Y entramos Muy, muy, muy sencillo Muy sencillo Entramos Tan, tan, tan Toda la cosa Y cuando ustedes se vean rectos Pueden mirar al frente Pueden mirar los espejos Cuando ustedes se vean rectos Con respecto al hueco del garaje Paramos Ahí todas nos faltan ¿Cierto? Porque si miramos los espejos Toda estamos un poquito torcidos Mirando hacia el frente también Entonces, bueno Tan Nos colocamos ahí Falta un poquito Ahí, ¿cierto? Ahí estamos rectos Bueno Y aquí es donde depende Si su parquero es plano Si su parquero no tiene rampa Pues solo con el embrague Pueden seguir entrando Si su parquero tiene rampa Entonces Tienen que jugar con el embrague Y el acelerador ¿Listo? Entonces le damos Bueno, aquí ya estamos rectos Falta el último paso Que es enderezar dirección Una vuelta Un logo recto Y Dos logos rectos Ahí tenemos las ruedas rectas Y terminamos la maniobra Obviamente seguimos en el cambio de reversa Y listo Aquí como hay una rampita Me toca jugar con acelerador y clutch ¿Listo? Jugando con acelerador y embrague pues Por lo que hay una rampita Voy jugando, voy jugando Y miren como va entrando eso de ver Una belleza total Y bueno Seguimos entrando Simplemente es que ustedes sigan rectos Igual Miren sus espejos por si acaso Pero pues igual es No, o sea No debería tener ningún misterio Bueno, no debería tener ningún misterio Y bueno, listo Como se dan cuenta Ahí terminamos de entrar Bastante fácil y sencillo Bueno, espero haberles ayudado con este video La verdad eso es lo que me gratifica Ayudarles por eso leo sus comentarios Y los intento resolver sus dudas También recuerden mi curso en Patreon Es un curso virtual que yo les doy a ustedes La posibilidad de que ustedes tomen en cualquier lugar del mundo Unos sencillos tutoriales de no más de 15 minutos Entre 5 a 15 minutos Donde ustedes, yo les voy subiendo el nivel de las clases Ustedes van aprendiendo Dependiendo como ustedes estén Pues van avanzando más rápido O se caen en un punto hasta que aprendan Y bueno, muy sencillo Aquí abajo como comentario destacado ya sea en Facebook O en YouTube Les dejo el link de mi curso en Patreon Para que vayan y le echen una ojita y se suscriban También, bueno Espero haberles ayudado Espero que les haya gustado este video Si les gustó este video Denle like Compartan toda la cosa Nos vemos en un próximo video Chao